y namasté seres divinos bienvenidos a canal taro medio mi nombre es macarena muy bien amores de mi corazón vamos a comenzar una nueva lectura para mí llena de motivación de ánimo de búsqueda del autoconocimiento propio que digamos que te queremos ayudar es nuestro objetivo con clara del oriente está llena de polvo que queremos ayudar con clara del oriente con miguel del oriente con mis guías con mis guardianes si quieres saber sobre mi biografía no sé cómo decirles les dejo siempre la página web si o tengo que ponerla actualizada así pero pueden encontrar la van a encontrar en casillita descripción hablando de página web también les dejo ahí en la página web que actúe actualizando en los últimos tiempos les dejo una terapeuta que es impresionante es una persona de un que tiene una luz muy grande que ilumina mucho cuando trabaja con las personas y es una terapeuta holística se llama gabriela gema y también les dejo en mi página web también el whatsapp directo o sea ustedes tocan y van directo cuando tienen algún problema espiritual directamente van con mi mentor de brasil si él habla algo español si entiende el español y si ustedes no entienden el portugués ustedes le dicen que yo que él traduce o trabaja de con alguien a su lado muy bien se les vino se estoy pasando chivos que nunca lo hago muy bien acá tengo antes de tocar campana tengo la carta del 10 del carro y del 10 10 10 carro y 10 de copa 10 de basto 10 de oro y 10 lo voy a dejar por acá porque son energías muy bonitas muy bonitas hablan de muchas cosas vamos a ver si tiene que ver con tu lectura del día de hoy si tiene que ver con en números maestros 1 1 11 11 tiene que ver con conquistas de sueños con conquistas de con conquistar tus emociones realmente o sea cuando yo digo conquistar es tener como una actitud distinta a todos los temas de afrontar la vida si y el carro el carro es todo aquello que que va hacia adelante si y el 10 bueno el 10 es un número impresionante me gustó lo dejo ustedes saben que yo no sigo reglas acá en el canal un día les salgo algo otro día les saco otra cosa un día les agarro un tarot o cual es entretenido vamos va a campana se desvino por favor para los nuevos les cuento rápidamente que la campana es una energía de alta frecuencia simplemente agradece por el momento si agradece por lo bueno y por lo malo porque así es la vida y así que hay que aprendernos vamos a ver si tu primera energía energía para mí ser divino por favor si tu primera energía tiene que ver con los 10 con conquistar sueños que todo el mundo queremos conquistar nuestros sueños de verdad se me abrió como en un panorama el 8 aquí bueno la emperatriz la primera carta que la vi fue esta el 5 que habla de el extraño soltar y la emperatriz has estado trabajando mucho seres divinos has estado trabajando mucho en tu interior en tu amor propio también en el amor o las conquistas que tú quieres hacer has estado trabajando has estado o estás buscando la manera entiendes o ya te diste cuenta que tienes que soltar ciertas cuestiones tienes que salir de tu zona de confort si esta carta de este niño es una persona que todavía en el pasado no te animabas a soltar o abrir o salir de tu zona de confort zona de confort es aquel lugar donde tú te sientes cómoda cómoda o cómodo si pero el tema es que tú te sientes cómodo o cómoda pero al mismo tiempo te sientes extraño como que no te pertenece ese lugar si entonces llega llega la conciencia llega el 8 de copas llega a tomar conciencia llega a llega pasa algo que no veo nada grave si puede ser un conflicto pero pequeño por lo menos aquí todavía no apareció y veo que con los 10 10 de copas 10 de oros y el carro y la emperatriz son energías muy poderosas poderosas y bonitas si el valor la fuerza tienes energías de una persona que está en este presente caminando hacia un lugar diferente si ha tomado coraje mucho coraje ha tomado valentía estamos mucho ha tomado coraje ha tomado valentía se ha autovalorado mucho si y ahora estás como pronta o pronta o pronto para conquistar aquello que tú quieres si algo que tú has dejado postergado y quien no ha dejado postergado a los seres divinos todos siempre dejamos algo postergado el tema es es el siguiente que tú entendiste que no puedes controlar ciertas cosas y había ciertas cosas que tú querías controlar a veces la gente corre al destino y no es así el destino es el que llega a ti si entonces o hay una circunstancia en tu vida que tú querías como conquistar algo pero que no era el momento si no era el momento no era el momento de salir de tu zona estabas por alguna razón está yo ahora voy a preguntar igual por alguna razón te costó salir de esa zona hiciste estudios contigo misma la emperatriz es una energía en donde tú te miras a ti mismo y empiezas a cancelar las exigencias del otro empiezas a a mirar las decepciones amorosas desde el amor desde el agradecimiento el 10 de copas habla de la fidelidad hacia ti misma y hacia ti mismo y si vas a celebrar vas a entrar en un estado tan bonito de celebrar cosas porque claro yo siempre les explico en la medida en que tú vibras en agradecimiento pero desde el corazón no ser divino no desde la boca para la boca para afuera porque lo que la espiritualidad es tu espíritu si tú vibras en el espíritu dos más para el futuro por favor si tú vibras en el espíritu que no es fácil yo no estoy diciendo que sea fácil que no es fácil pero si tú comienzas a dar pequeños pasos así que lo estás dando tú comienzas a vibrar de una manera tal que todo aquello que tú manifestaba o su propósito de vida llega así tal cual mira el maestro saltó volando en cuatro de copas y la carta del maestro poco a poco vas a entrar en esta energía tan poderosa y tan hermosa equilibrada equilibrado y con la capacidad ya de poder ayudar a otros seres divinos y de poder ayudar a otros no estoy hablando de de fanatismos aquí si la espiritualidad no le gusta el fanatismo no le gusta aquello de que tenés que inculcarle al otro tus expansión de conciencia o lo que tú llegaste a entender o tu religión o lo que sea lo que sea si tú entendiste algo tú saliste una zona de confort ya entendiste muchas cosas aprendiste de la vida conquistaste tus emociones y ahora lo quieres contar al otro bueno tú les cuentas a los demás aquí veo que vas a hacer algo muy grande porque el maestro es una energía que es el que enseña a los demás si y tú encuentras su balance si él hacia adentro vas hacia hacia adentro encuentras tu balance y a partir de ahí es cuando comienzas a enseñar a otros por favor cuando yo digo que eres maestro porque eres una semilla estelar o porque vienes eres un alma vieja así que ha pasado por muchas reencarnaciones que obviamente tienes que haber sido entrenado para determinada misión y cuando yo digo misión o propósito de vida no estoy hablando de algo que tengas que ser tan grande no quiero decir que no sea grande tengo los 10 de copa y 10 de oro acá y el maestro si puede ser en lo grande que puede ser depende de lo que tú manifieste depende de lo que tú te creas capaz si tú te crees capaz de ser un maestro que des conferencia en el mundo mundialmente reconocido pues eso vas a ser pero lo que tú creas de ti mismo es lo que tú vas a crear para la realidad futura es fácil de hablarlo pero no es tan fácil en la práctica pero es un trabajo que dura toda la vida cerebrino no es que te lees dos libros y que ya estás en una capacidad de entendimiento y en estas dos cartas salieron juntas que es la el 10 de copas que te salió abajo de los yo sé habla de de que estás preparado preparadas ya para tomar conciencia familiar o entendimiento en algo de la familia así por ahí esta carta significa que has trabajado mucho con temas generacionales familiares o te estás trabajando o has estado trabajando porque estoy hablando en futuro en pasado has estado trabajando mucho en familia así en en recuperar tu familia vamos a preguntar qué es el 10 de copas porque te lo repite dos veces en tu lectura hoy clarificamente de copas por favor está repitiendo energías el 5 hay alguien que acá no consigue hablar el 5 es una energía como ustedes ven en la ilustración de de carencia así de una sensación de ya no puedo armar de estar recontra cargada tener cansancio sentirse abandonado humillada las heridas del alma si lean en el libro las heridas del alma que es esta misma carta del niño que no consigue salir de el niño que no consigue ser libre sí y el 7 de espadas habla de traiciones de mentiras de estrategias no muy buenas y es una persona que como que te embaucó y te coloco una trampa así una trampa esto es pasado es verdad es verdad has estado soltando creencias quizá un tema de auto considerarse poca cosa si antes como que tú te considerabas no merecedor o no merecedora la mayoría de las personas pasamos por esas etapas y o etapas de culparse a sí mismo por determinadas circunstancias bueno tú andas anduviste mejor dicho anduviste en eso pero llega un punto que es este presente en que encontraste la templanza encontraste el momento justo encontraste tu aplomo encontraste te plantaste si te plantaste si no lo hiciste ser divino lo vas a hacer y te lo doy esa orden si te lo te plantas te plantas en tu verdad te plantas en tu sueño más que tu verdad más que esa realidad lo que tú anhelas de la vida así en lo que tú anhelas de concretar en la vida puede ser en lo económico o familiar tengo las dos herramientas acá en las finanzas o una libertad financiera para tu familia o liberarte de un karma pesado con alguien que te traicionó aquí sí con este con este siete espadas liberarte de alguien tú estás en este propósito o por dios la carta del diablo la voy a meter para adentro pero la voy a dejar por acá porque no sé si la carta del diablo tiene que ver con esta lectura y para ti tiene que ver con adicciones y tiene que ver con miedos que te paralizaron en el pasado la carta del diablo es una carta muy polémica muy pero muy polémica en este caso en tu pasado o tuviste un amor en el que no el podía soltar que siempre estaba ahí tac 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 en tu mente y que siempre estabas pensando por qué no hice tal cosa es como que te auto flagelaba con ese amor o o es un amor que tú sabes tú tienes conciencia de la mentira y te gusta igual si es como es como un ciclo repetitivo que no puedes soltar tú sabes tú tomas conciencia tú sabes sabes pero no lo puedes soltar eso fue en el pasado si hoy está todavía en ese camino de aceptar ciertas mentiras como que lo acepta porque no consigues hacer otra cosa no es por maldad ni es porque no puedes y la emperatriz bajo el en el pasado nuevamente tú si no llegaste todavía lo vas a hacer porque te salió la emperatriz dos veces qué significa eso magarena la emperatriz es una energía de amor propio muy grande también significa la llegada de alguien si la emperatriz es una persona que se presenta aquí como tu primera persona que aparece tu personaje que aparece que es muy parecido a ti por eso se manifiestan ambos como emperatriz son personas que ya están elevadas y que ya entendieron que ya quieren un amor desde otro lugar sino un amor mentiroso un amor carmático no un amor que tengas que trabajar duro para que esa relación funcione las relaciones bonitas no tienes que esforzarte porque las cuestiones fluyen si entonces tú estás en ese conocimiento la luna oh my gosh verificame la emperatriz doble o estás en un conocimiento oh my gosh la luna y la rata y el cual aquí tú entraste a conocer las verdades del mundo si las verdades del mundo y las verdades de las personas que te rodean hay personas fieles y hay personas no tan fieles entendiste qué es lo que te conviene ser divino qué es lo que te conviene y qué es lo que vas a soltar tú lo puedes hacer si lo puedes hacer con muchas muy tranquilas muy bien por favor la justicia te estoy diciendo que viene momento 15 15 en el teléfono viene momentos en que te llega la justicia por derecho divino si por merecimiento propio recién me doy cuenta que tengo el diablo y el maestro acá como que el diablo el diablo no es el diablo de la religión católica si el diablo es una energía significa apegos a lo material apego a todo aquello que es en exceso por ejemplo drogas alcohol comida envidias resentimientos mentiras el diablo es el padre de la mentira ser divino y el maestro está representado por jesucristo si entonces llega la justicia a tu vida hay algo oculto que se te sale a la luz aquí hay una persona oculta que tú consideras o sea hay personas fieles y hay personas que no son tanto pero también es verdad que hay personas aquí que se te van a revelar como son tal cual si es esta ratita aquí que con la luna no me queda otra opción que decirte lo que te estoy diciendo puede ser una amiga puede ser un jefe puede ser pero la justicia está de tu lado eso es lo que quiero decir vamos a preguntar quién es la ratita está la ratita siempre trata de de ladrón de de robos y el siete de espada también si entonces hay algo que tienes que prestar atención en esto la rata la rata significa aquello que se desgasta así aquello que que va por atrás que no va de frente la luna y es en la oscuridad bueno sí o sí alguien te va o te traicionó te lastimó pero tú ya estás parado si ya estás parado en esa lucha así ya estás como como te dije antes tú estás parado en muy plantada muy plantado y el caballero de espadas acá habla de la cuenta que está peleando tú estás peleando por peleando por tu por conquistar lo que tú quieres si también hay otra cosa acá hay una comunicación muy fuerte de alguien que tuvo un conflicto contigo un conflicto importante no fue poca cosa así un conflicto importante en donde se dijeron cosas no tan lindas si se sacaron se cobraron digamos cuando una persona como que le pide al otro hay no me sale la palabra seré divino le pide como como decime por qué me hiciste tal cosa no podés reconocer ese tipo de factura ese tipo de conversaciones conversaciones chocantes como que una persona te auto exige o se exige ese tipo de explicaciones hay una persona acá que te llama yo no sé si eres tú porque tú estás lastimado o es esta persona pero tú ya sanas de este corazón si esta carta este este tarot ya las espadas ya salieron ya el conflicto ya lo venciste y estás pronto y preparada para tener esa conversación no te veo dubitativa no te veo que vayas a tambalear no mira lo que está bajo el mazo la reina de espadas la reina espadas es frontal va con todo bailo dice no tiene problemas de inclusive la reina espada no tiene problema con herir al otro no lo hagas trata de no no herir a nadie en en esta vida de ninguna circunstancia no y eras porque porque eso no está bueno si yo siempre digo más vale ser la persona que es herida y no la que hiere porque las cosas que tú dices se te rebota así como un boomerang se te viene se te voltean se te da vuelta a la vida y tú dices después porque a mí me escase las cosas todas mal y porque quieres controlar a otros o porque disculpes o hieres a otros esta carta ya me había salido me vuelve a salir hay algo que llega rápido para ti que lo que llega rápido y lo que llega tan rápido nuestra reina de espadas nuevamente la belleza del sol bueno ya te lo había dicho hay alguien que viene a pedir disculpas es muy común esto si de discusiones esa es a ese diálogo a pesar de que se va a reclamar muchas cosas quizás seas tú la que vas a reclamar y vas a poner las cosas muy en claro es una discusión o una charla yo les aconsejo que sea una conversación una comunicación nuevamente hay alguien que estuvo en silencio que viene rápidamente a contar qué pasó es alguien que viene diferente tú vas a notar que esta persona viene muy diferente si la carta de la muerte la carta del sol son dos signos dos dos energías muy distintas esta persona llega hoy luego oh my god si luego de una de sanar un karma si un karma que le tenía de cabeza para arriba esta persona hizo una inspección entendió algunas cosas no todas sí pero entendió algunas cosas y hoy viene a hablar contigo desde otro lugar la lo que esta persona viene y lo que quiere con esa conversación se adivinó es arreglar las cosas contigo sea la persona que sea tú lo 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 realista como te voy a explicar tú lo aportó lo colocas esta energía en lo que tú estás viviendo es una persona que en el pasado fue muy tóxica una persona que no tenía problema una persona de mentir una persona que complicada en el temperamento en el carácter si una persona muy controladora que viene que tuvo conflictos contigo siempre si te ha lastimado una y otra vez no una sola vez una y otra vez y bueno y ahora aparece nuevamente esta persona si no te resuena si tú dices no no quiero nadie con el pasado marcarina bueno alguien va a aparecerse adivino porque me vuelven a decir que es alguien que regresa como te dije esta persona viene que tú lo vas a mirar como está como éste como esta administración esta tarota es muy ilustrativo es diferente a todos los demás tú no vas a mirar como diciendo pero caramba y tú qué haces aquí ves que esta persona está parado mirando al frente tratando de luchar contigo pero no te está prestando atención como te vas como que te va a decir no voy a salir es un poco manipulador manipuladora tiene ataques de celos infundados enojos tiene como enojos y tiene como una van a chocar ustedes porque son muy parecidos yo no estoy ofendiendo a nadie ustedes saben que yo no tengo problema de eso porque si eso sirve para que tú entiendas pero son muy parecidos si es muy parecido entonces ahí es como se da el choque no sé si saben de la mismo tema o trabajan en el mismo lugar o algo así porque tienen como una como un conflicto tienen o tienen hijos en común si también puede ser tienen hijos en común entonces tienen algo en común eso es lo que quiero decir tienen algo en común y por eso es como que siempre regresa si tú no quieres nada con esta situación aplícalo a las cuestiones laborales si hay alguien en el trabajo que está traicionando tu confianza ser divino y presta atención porque esta persona esta persona no se muestra como una persona fiel si eso es lo que quiero decir se muestra como una persona muy fiel y está la luna y está la fidelidad que escondiéndote pero tú a la larga tú eres el maestro a la larga lo vas a descubrir o la descubrirás si es una persona que es un verdadero diablo pero tú tú tienes mucha luz y lo vas a entender rápidamente quiero saber qué siente esta persona que sale de tu interés que siente por ti el sentimiento es un 9 de oros esta persona ya está pronta si el 9 de oros en este tarot habla de eso una persona que ya es como que se cansó de estar solo o sola o de hacer cosas solo sola y esta persona viene con ese contexto viene a decir mira me cansé disfruté disfruté mucho de quizá de la soledad o una persona muy mujeriego o una mujer que le gusto le gustó estar libre en cuanto a sus responsabilidades y compromisos es una persona que ya está pronta para decirte eso si el 9 de oros habla de de una persona que en este caso que ya está ya quiere recoger las uvas ya quiere disfrutarlas con alguien más ya ya el hecho de estar solo sola ya se cansó ya le aburrió si ella hizo todo lo que quiso y en este momento esta persona viene con otra con otra energía con otra frecuencia yo ya te había dicho eso pero fíjame que siente amor el haz de copas esta persona está completamente enamorado de ti o enamorada y tú me dices maca no conozco a nadie bueno aquí es el haz de copas de vino haz de copas al lado del sol date la oportunidad de mirar alrededor si y si 3 de 3 de de pentáculos es habla de habla de una persona que viene a trabajar junto contigo en la en el viaje de la vida si una persona que ya terminó sus sus cosas si ya ya cumplió sus sueños o se está jubilando o yo que sé una persona que ya como que ya como que ya tiene una vida más resuelta si viene como una vida como más resuelta y te encuentra a ti también quizá en un momento porque no se olviden que están los dos como con la energía de la emperatriz y la energía de la emperatriz es una energía de ese de ese estilo una energía de que ya están prontos o prontas para una segunda boda tercera cuarta no importa o cambiar de trabajo o algo así están están como receptivos o receptivas para hacer esa gran transformación voy a ser un tratando de mezclar las las energías para hacer una síntesis y una síntesis a ver qué aporta pero todavía no siento es necesario ser divino que te que te permitas sentir las emociones es necesario que te permita sentir ciertas emociones que porque esas emociones te vienen a enseñar algo a decirte algo sí es como que el cuerpo habla a través de las emociones me están diciendo y por lo tanto hay que escucharlo hay hay sentir hay madre mía divino pero qué pasa aquí a ver en qué áreas en qué áreas en qué áreas oh my god qué está pasando aquí te hablé de las emociones la luna te hablé de algo que te dolió y mucho pero en el futuro o sea en los días siguientes o meses o años va a depender de ti el número 3 o tres meses me dicen ay déjame ver porque esto está caliente la emperatriz el 5 y el sí esto esto está caliente esto esto se se calentó acá si se se recontra calentó porque tengo energías de mucha magia pero también de magia negativa por eso preguntó preguntó a dónde iba eso dónde iba esa vibración tan baja de dolor de angustia de cosas tóxicas de de relaciones dolorosas carmáticas pero eso va camino a un 10 de día va la armonía eso es lo importante que sí que te sientes como encapsulado como encarcelado en cadenas invisibles si hay un amor acá que te deja como como que no sabes para qué lado si o una situación en tu vida que no entiendes cómo cómo encontrar la salida la vas a encontrar la encuentras desde el dolor encuentras la armonía eso es lo que quería saber si y la súper armonía ser divino su tranquilo tranquilo porque tenemos 10 de copas el 10 de copas una energía de pura paz armonía de encontrar tu lugar en el mundo de encontrar tu pasión tu propósito de entender las cosas más simples a veces las cosas más simples son las más profundas aquí está soltando en el pasado ese dolor la comunicación con una persona que que te ha esa comunicación que te hablé yo que va a ser como muy cantentes y como muy fogosa esa esa conversación no te la vas a poder escapar está nuevamente en tu energía ahí está la discusión a mira tú ser divino mira cómo te vas a presentar delante ese conflicto o de todo de esa persona te vas a presentar muy sereno te vas a presentar más que combina el conflicto el conflicto del pasado tu energía del presente no está dando importancia a lo que vaya a decir y tu energía de futuro estás caminando por otros lados otras frecuencias ser divino acá está algo rápido que llega un dinero para algunos es dinero un negocio o algo así y para otros es un nuevo amor o un nuevo contacto o forma de ver el amor si acaso en un futuro tenés un comienzo bonito de una relación bonita mira nuevamente el sol contigo en el futuro vas a encontrar si tú estás solo sola hay una comunicación de alguien de esta reina de espadas puede ser la misma persona o puede ser otra que puede ser un amigo o amiga que te va a aportar mucha tranquilidad si es totalmente lo opuesto a la otra persona es otra cuestión puede ser una amiga que sea muy frontal contigo y te diga las cosas de frente puede ser una clara del oriente como tengo yo que me dice las cosas taca 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 y no va y lo que quien la intención de esta persona es que tú seas fiel a tu mi a ti misma así que tú seas fiel a lo que tú quieres y que no no hagas cosas para agradar al otro sino que conquistes conquistes estrategias desde la justicia desde la justicia y desde el equipo mutuo si que no sea solamente tú que da sino que des y reciba que sea que sea justo lo que tan lo que des o lo que conquistes que sea hay como se dice que esa información o que esa firma de contrato que ese juicio que tengas porque la justicia habla de juicios de firmas de contrato que sea algo que tú quieras conquistar que te sientas orgulloso y orgulloso haber llegado lo vas a hacer sí pero vas a tener que ser un poquito muy astuto sí porque hay vas a trabajar vas a tener que hablar con varias personas vas a tener que el 3 de pentáculos habla de equipo quizá tengas que buscar algún profesional que te que te informe algo en alguna circunstancia de tu vida vas a tener que buscar alguien que te aporte eso si eso te resuena así voy a ver si me da tiempo para hacer y ser divino 30 minutos entonces no voy a ser solamente de los ángeles yo me voy hablando con ustedes de tal manera que yo no me doy cuenta cuando yo entro en contacto energía por favor cuando yo entro en contrato quiero decir cuando entro a darme cuenta ya hace media hora que estoy hablando con ustedes yo no me doy cuenta juro que no me doy cuenta lo que te dicen los ángeles me creo que me va a te va a gustar yo soy el ángel que baja cuando necesitas salir de la negatividad decidete vivir decidete a vivir con luz y todo cambiará yo te doy fuerza y protección curándote con libertad y desapego independencia y audacia creo que te dije yo te vas a tener que tener muy mucha audacia audacia en el buen sentido ser audaz no significa ser mentiroso sino ser prudente con las cosas que dices para que eso no se te vuelque en contra tuya así ser audaz significa dar pasos más allá de tu zona de confort tener desapegos en la palabra que es la palabra que te salió a ti en tu energía el soltar la libertad habla de conquistar lo que tú quieres y no lo que otros quieren y la independencia habla de esa independencia económica que probablemente tengas que compartir algo con alguien o un negocio con alguien o una sociedad firmada o te llega a algo que tú realmente ya consideraba completamente perdido bueno es eso que llega porque llega con el sol la justicia y llega con el as de en el futuro si llega a esta esta combinación que es algo nuevo que te va a dejar emocionalmente hacia arriba te va a hacer muy feliz y si viene por 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 justicia divina si viene por destino ahora sí ser divino namasté para ti que también sea Isis un, si C o, no, 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 no es algo que es algo que te da Go Go CC por Antarctica Films Argentina